¡Hola chicos! ¡Hola de nuevo! Seguimos trabajando desde casita, ¿verdad? Muy bien, qué bueno que están ahí, bien resguardaditos. Bueno, pues hoy tenemos otro cuento, después de que ya Patito lo saludó. Sé que se cuiden mucho. Es el misterioso caso del oso. ¡Ah! ¡Oh! Y este cuento sí que va a ser muy misterioso. Bueno, vamos a tocar nuestra musiquita. Respiramos y soplamos las velas del pastel imaginario. Suavecito, una vez más. Nos estiramos, nos estiramos y soplamos las velas. Muy bien, pues pónganse cómodos. ¡Comenzamos chicos! El misterioso caso del oso. Un cuento de Oliver Jeffers, una escalofriante historia de misterio, crimen sospechosos, aviones de papel y un bosque con un oso que quería ganar a toda costa. Hubo una época en el bosque en la que no todo era como debía ser. Los que vivían ahí empezaron a notar cosas extrañas. Todos estaban de acuerdo en que las ramas de los árboles no deberían de desaparecer. Alguien volvieron a coincidirse. Debería de estar robando las ramas. Y comenzaron a echarse la culpa unos a otros. Pero todos tenían una coartada sólida para probar su inocencia. Ellos no podían haberlo hecho. El ladrón debería ser alguien más. Todo en el bosque era muy, pero muy misterioso. Entonces se inició una pesquita para llegar al fondo del asunto. A cada uno se le asignó una tarea para descubrir la identidad del ladrón. Yo seré juez y tú serás el detective. Oh no, ¿por qué no es él el juez? Porque yo seré el fiscal, decía el puerquito. Y mientras en las noches pasaban cosas muy, pero muy extrañas. Sacaron fotografías, tomaron notas y examinaron cada hoja detenidamente. Pero a pesar de su minuciosa investigación, no encontraron pistas. Y en las noches seguían pasando cosas extrañas. Entonces la declaración de un testigo los condujo a una evidencia que había aterrizado no muy lejos de allí. Y que tenía huellas de oso por todas partes. Era un avión de papel. Habían encontrado al culpable. Llamaron a la policía. Mientras siguieron las huellas hasta la casa del oso. Y ahí descubrieron, oh sorpresa, una maquinaria increíble. Donde el oso trituraba las ramas de los árboles para hacer papel. La policía llegó y llamó a su puerta. Lo detuvieron, detuvieron al oso. Lo fotografiaron, interrogaron hasta altas horas de la noche. ¿Dónde estuviste anoche? Al día siguiente el oso confesó todo. Habló sobre el campeonato de aviones de papel y lo desesperado que estaba por ganar. Él sabía que no era muy bueno y se le había acabado el papel y no tenía quien pedirle ayuda. No había querido hacer ningún daño y estaba arrepentido por haber cortado los árboles sin pedir permiso. Se levanta la sesión. No está mal, pensaron todos, pero tendría que reparar el daño. Sembraron más árboles. Un campeonato de papel no sonaba nada mal. Así que juntaron los aviones, hicieron uno enorme y lo mandaron para que ganara por fin. Y así fue muy feliz. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hola de nuevo chicos. ¿Qué les pareció el cuento? Misterioso, ¿verdad? ¿Les gustó? ¡Qué bueno a ti, patito! Dice que sí, que le gustó mucho. Muy bien chicos, pues nos vemos para la próxima. Cuídense mucho para que nos veamos pronto en la biblioteca. ¿Sí? Les mando besos. Los quiero mucho. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. ¡Adiós chicos!